niños especiales de piñas alumno del instituto sor eufemia moscoso están participando en el encuentro mundial de discapacidades que se desarrolla este 25 y 26 de noviembre en el centro de convenciones simón bolívar de la ciudad de guayaquil bajo la organización de la vicepresidencia de la república junto a la secretaría técnica de discapacidades participan delegaciones de 21 países entre ellos alemania argentina brasil canadá chile china colombia cuba ecuador españa eeuu haití india italia japón marruecos panamá sudáfrica suiza uruguay y venezuela por el oro intervienen también machala y guaquillas en piñas el alcalde jose cueva gonzález oficialmente invitó a los representantes de los centros educativos primarios y secundarios con delegaciones estudiantiles para que presencien tan importante evento para lo cual dispuso la colocación de una pantalla gigante en la terraza del nuevo mercado municipal y se contó con numerosa concurrencia de alumnos de escuelas colegios del instituto de educación especial hombres y mujeres con discapacidades y ciudadanía en general los temas del evento mundial incluyen a más del intercambio de emblemáticas experiencias conferencias sobre educación inclusiva accesibilidad universal desarrollo tecnológico y política pública con la intervención de expertos en la materia entre ellos el ex vicepresidente de la república licenciado lenín moreno garcés este lunes a partir de las 9 horas personal de la dirección provincial de la secretaría técnica de discapacidades ct-dis dirigido por yomaira cueva el director del instituto de educación especial doctor walter morocho el alcalde jose cueva gonzález la concejala licenciada norma moreno ochoa la jefa política del cantón yumaria gila representante del cuerpo de bomberos de la cte el rector del colegio leo vigil dolo a salvaiza ingeniero hugo mora castudillo leonida sánchez representante de los discapacitados de piñas participaron en la ceremonia que a manera de inauguración se cumplió en la terraza del mercado municipal bajo la organización de la dirección provincial de la ct-dis